Se está discutiendo la cuestión de las PASO y obviamente de las elecciones nacionales legislativas, pero se entiende que esta conformación de la alianza también va a tener su réplica en la conformación de la lista para las elecciones legislativas provinciales. Sí, sí, sí. No, no, no. O sea, de repente puede haber una conformación de una lista bastante heterogénea con la participación de todos los otros partidos. Digo, este peronismo sindical, el socialismo, unión cívica radical, movilización, ¿no? Sí, casualmente. El radicalismo tiene prevista una convención para después de la fecha de elecciones de PASO, inmediatamente, a los efectos de ver cuál es el proceso que nosotros nos vamos a dar. Y, bueno, eso deberá ser ya conversado con los otros sectores. Esto que hoy hemos visto será reflejado también en el tema provincial, no solamente en el nacional. Claro. Y sobre esa lista, ¿no? ¿Cómo están, si se quiere, como se dice abriendo el paraguas, para que no les vuelva a pasar lo que le pasó al Frente Cívico bastante ya en los últimos años de historia, de esos que ingresan por una lista y terminan luego sumándose a otros espacios? Bueno, por eso digo, es muy bueno, es muy saludable la vuelta al primigenio Frente Cívico. El primigenio Frente Cívico había una mesa de consenso, ya había que pasar el consenso. Entonces, acá hay muchas de las personas estas que andó el salto, algunas no, pero algunas, pero no hubiera pasado ni un minuto de discusión en una mesa de consenso. No quiero dar nombres, porque como a Eril, ¿no es cierto? Pero algunos no hubiera pasado ni en cinco minutos. No, esto no. Entonces, yo creo que se va a volver a jerarquizar esto. Por eso digo, a ver. Sí, es cierto, porque son cuestiones de los últimos... Todo este año... Cinco años, no más de eso. Claro, por eso hay que reconocer los errores primero. Es decir, yo creo que se reconoce errores de modo de selección que hubo en los últimos tiempos. Esto es elemental, no estamos echando culpas ni nada por el estilo. Entonces, ese proceso hay que reverlo. Y este es un proceso en lo que conversábamos también con la gente que estuvo en el frente. La nueva no, no lo ha planteado, lo plantearía en su oportunidad. Pero tiene que haber un... Diríamos, más allá de que usted lo haga por interna, lo haga por esto, por esto, pero para que esa persona se postule, tiene que haber una mesa, digamos, donde haya una valoración. Son reuniones rípidas y una serie de cuestiones. Hay que hacerlas en un cierto nivel, en fin, ¿no? ¿Cómo plantean trabajar de cara al electorado para recuperar el voto que, bueno, en el 2011 se le negó? Porque es la primera elección después de ese año, bueno, que comenzó con una derrota ajustada y después se terminó transformando en una ventaja abismal, ¿no? Lo otro fue un... Que son cuestiones prácticamente, no sé si sería de dominó o bola de nieve, es como que se va haciendo, ¿no? Una especie de retroalimentación. ¿Cómo se hace para trabajar ahora? Primero hay que ser consciente de esa situación. De cara a ese mismo electorado, ¿no? Primero hay que ser consciente de esta situación, ¿no? Porque hay muchos que se entusiasman y dicen, ya ha ganado, no, no, no. Yo creo que estamos en esa última elección. Primero hay que alcanzarlos y después hay que pasarlos, ¿no? Claro. Ese es un proceso. Me parece que primero nosotros tenemos que hacer una serie de compromisos de militancia, de trabajo, de... En fin, de... Pero también, hoy lo respondí, lo respondía Eduardo, mucha de la gente que abandonó al Frente Cívico y votó, también tiene una gran situación de desilusión, ¿no? Es decir, yo lo escuché en un reportaje, por ejemplo, a Melo hoy, decir, bueno, que, como usted decía, no solo que apoyó, votó a aquel gobierno. Y hay un proceso de desilusión muy fuerte, culpa de ciertas cuestiones de frustraciones y diríamos un mensaje, como se le decía a la gente, que si poníamos un gobierno provincial con la misma entidad política y un gobierno nacional, Catamarca iba a estar una maravilla y que el motivo de nuestro atraso de esto, aquello, lo otro, era eso. Bueno, esto no aconteció, no ocurrió. Un gobierno que yo entiendo que le cuesta mucho tomar decisiones, uno ve cosas que realmente llaman la atención, dos exfuncionarios que el año pasado se fueron, uno renunció y el otro renunció, haciéndose acusaciones mutuas, uno de listas de delitos de un lado, y listas de delitos del otro lado, y que no se tomó ninguna decisión de investigación. Intentos primero con poner un fiscal que no estaba de acuerdo con la regla, con las reglas que marca la constitución, un avance sobre el Consejo de la Magistratura, un avance, un intento de avance sobre la Corte que tuvieron que retroceder. Esto del ministro de Gobierno, que es una cosa insostenible, con esto, aquello que se denunció en su momento con el tema de la droga que pasó por allá, por acá, que nunca lo encontraron. Este hombre que todavía sigue libre, y por ahí da de vez en cuando algún colega suyo un reportaje, esa camioneta que nunca se vendió, que esto, que aquello, que lo otro, una cosa impresentable. Realmente, el jefe de policía cobrando zona, en fin, digo, hay un proceso de desvalorización muy fuerte, no hablemos de la salud, ¿no es cierto?, donde vemos todos los días noticias, ¿no? Es decir, renunciaron los directores de un hospital, renunciaron los jefes de área, la falta de insumos en esos lugares, los tres me contaban que planteaban ahorrar en terapia intensiva, es decir, cuando un enfermo llega y le ponen un suero, si ese suero no se acaba, que no lo tiren al suero, sino que se lo pongan a otro. ¿Sabe el peligro de eso? Digo, lo he escuchado de adentro. Entonces, digo, por favor, es decir, a ver, no sé si la sociedad, en base a la pregunta suya, esto lo toma inmediatamente y como le va mal a él, vamos al otro. Yo creo que no es así. Hay que volver a tener una actitud de compromiso, de trabajo, de visualización. Un gobierno que muchos de estos planes lo usa como herramienta política, es difícil, bueno, es una tarea que habrá que hacerla. Le pregunto por último, dos preguntas. ¿Las internas piensan que les sirve de algo en términos políticos, además de resolver las cuestiones de las candidaturas, le pueden servir los números que arrojen la participación? Por un lado, digo, a ustedes para medir, para hacer una especie de testeo. Y después, ¿qué pasa después de octubre? Por ejemplo, de darse, no digo una derrota, pero un acercamiento importante del Frente Cívico, al Frente para la Victoria, ¿no? ¿Qué es lo que piensan en términos de, no sé si estabilidad, pero sí de poder para gobernar a la gestión actual de Lucia Corpazzi? ¿Qué haríamos con ese triunfo? No, ¿cómo ve el escenario de aquí a los dos años posteriores? Y un problema es que no está disociado lo de acá al país, ¿no? No está disociado. Acá hay que acompañar todo lo que sea para bien y para mejor de la sociedad, pero bueno, yo decía, primero a nivel nacional poner un freno. Poner un freno a estos intentos de cambios constitucionales. Y acá es muy importante el resultado local, porque, digo, estoy señalando algunos intentos que hubo el año pasado. Acá el freno es que todavía el Senado, de manera tal que si hay un resultado electoral donde el Senado y el gobierno, perdón, y diputado, está en mano de la oposición, seguirá gobernando en lo que pasa, pero no habrá exceso. No habrá exceso. Y de ahí es más iniciar todo un proceso de trabajo para recrear y prepararnos para el cambio alternativo de gobierno. Yo creo que este gobierno, diríamos, hasta el día de hoy, en dos años, no ha podido arrancar fruto de muchísimas cuestiones que quizás no sean en mí analizarlas, pero han desilusionado. Es decir, que hoy nosotros tengamos incorporaciones de peronistas genuinos que estuvieran acompañándolos. Por eso es la mayor claridad de esto y que encima haya una tercera fuerza, también peronista, está marcando que el peronismo de la provincia de Catamarca no se siente, diríamos, identificado con este gobierno. ¿Y los números de la interna significan algo? Pero de agosto, fundamental, fundamental, fundamental la participación en la votación de agosto. Fundamental, porque prácticamente esto es lo que pasó. Si usted hacía referencia recién a la última elección, ¿por qué se produjo la bola de nieve por el resultado de las primarias de agosto? Es decir, acá, el que ganó por unos votos o ha quedado muy cerca y con una posición muy fuerte, son, diríamos, las sociedades también son olfateadoras o diría algún viejo, rumbeadoras, ¿no? Se acomoda la electorada. Sí, bueno, sí. Muchas gracias, doctor. Es muy amable por acompañarnos. Un gusto. Igualmente. Hacemos una pausa.